Y nosotros seguimos en nuestro recorrido por excelentes restaurantes que nos ofrecen opciones saludables como es este de Lunchbox. Me encuentro con su propietario y chef, él es Carlos Dorado. Bienvenido a Delifit. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Me encanta estar aquí y quiero que comencemos explicando un poco el concepto de tu restaurante, Carlos, que me parece fascinante. Gracias. Aquí en The Lunchbox aplicamos un concepto culinario que estamos tratando de empujar de cero, que se llama el concepto de comida neotradicional. Con esto me refiero a comida de recetas tradicionales inspiradas por el pensamiento moderno. Bueno, dígame si Carlos y The Lunchbox no son Delifit. Por eso es que estamos aquí y queremos compartir con todos ustedes un plato delicioso, realmente cargado en proteínas, en grasas buenas. Y es el excelente, que es uno de mis favoritos tartar biatlón, ¿no? Bueno, entonces aquí lo primero que todo es tener un buen material a la hora de hacer una receta. Esto es Bluefin Tuna, Wild Cut, que vamos a utilizar en cubos pequeños. Entonces el primer procedimiento es cortarlo por la mitad y luego vamos a cortar tiras. Una vez que cortamos el atún queremos que los chunks nos queden unos chunks que sean un buen mordisco, no queremos que quede esto como un pastel. Hay que cortarlo grande entonces siempre. Unos cubitos que tengan algo de mordisco, que sean grandes, no digo que pongamos todo el atún completo, pero un intermedio. Vamos a agarrar una rama de cebollín y la vamos a cortar en cortes bayes finos. También aquí cuando llegamos a la parte blanca del cebollín, aún y cuando es una parte muy buena para otras recetas, no la queremos utilizar en el tuna tartar. ¿Por qué? Porque no queremos opacar el sabor del atún. Aquí tenemos salsa tamari, que la salsa tamari es simplemente salsa de soja a la cual se le retira el gluten. Necesitamos un poco de la salsa. ¿Y hacerlo con una salsa de soja normal no cambiaría un poco? Con una salsa de soja normal se puede también hacer el plato, obviamente no va a ser un plato gluten free. Claro. Yo siempre recomiendo utilizar algún tipo de agente espesor para la salsa, porque si utilizas la salsa de soja directa, luego a la hora de platear, el atún simplemente se derrite en el plato y eso. En cambio aquí, como pueden ver, tiene una consistencia distinta la salsa, un poco más pastosa. Ok. Revolvemos bien esto en un bol. Para terminar, para platear, vamos a utilizar un aro, un cookie cutter, los aros que se utilizan para hacer las porciones de las galletas. Agarramos nuestro aguacate, un cuarto de aguacate, sin quitarle la piel, vamos a hacer cortes hasta casi el final de la concha. Desde el principio hasta casi el final. Lo pones encima de tu tartar, sacas el cookie cutter y terminamos el plato con semillas de ajonjolí. Así que bueno, mi gente de Delifit, aprendieron a hacer el tuna tartare, vieron que sencillo es, te damos las gracias Carlos. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos encanta, nos encanta tenerte aquí, esta es tu casa. Gracias. Mire, Delifit, Carlos, te digo para que lo repitas siempre, es una manera deliciosa, amigos, de estar en forma. Nos vemos pronto. Chao.